¿Qué tal comandos? ¿Cómo están parceros? Espero que todos se encuentren bien señores. Nuevo vídeo para el canal parceros, nueva reacción. Hoy vamos a reaccionar a un videito que ustedes gente de España me recomendaron, me enviaron. Es de este tipo de vídeos que a mí me gusta reaccionar porque me trae muchos recuerdos de mi vida militar parceros. Yo creo que para uno como militar su escuela, su academia es una etapa de las más bonitas. Se puede comparar cuando uno estudió, ¿no? En su primaria o su secundaria. Así que señores, vamos a arrancar de una vez. Ya saben, no olviden suscribirse al canal parceros. Bueno comandos, iniciamos este videito parceros. La vida del cadete, ¿no? Acá en mi general del aire. Vamos a reaccionarlo, vamos a ver qué tal. Esto me trae a mí muchos recuerdos de mi paso también por mi escuela militar aquí en Colombia, ¿no? Como suboficial. Vamos a ver. Ojo, yo fui del ejército para la gente que no lo sepa, ¿no? Yo fui del ejército. Aunque siempre de niño tuve el sueño de ser piloto, pero desafortunadamente aquí en Colombia es complejo, ¿no? Es muy duro. Vamos a ver, parceros, ¿qué tal este videito? Bueno, empezando, esa escuela es inmensa, ¿no? Oiga, particularmente las escuelas de... voy a echar un poquito para atrás. Pues, particularmente las escuelas de España tienen este tipo de arquitectura, ¿no? Una arquitectura muy bonita, ¿no? O sea, se veía antiguo. No son edificios nuevos. Bueno, pueden ser que sean nuevos, pero tienen este tipo de arquitectura, ¿no? Colonial, muy bacana, muy bonita. Es... ese tipo de arquitectura refleja mucho lo que es su... lo que es, lo que significa, ¿no? Cada KM. Bueno, aquí vemos los aspirantes, parceros. Nos recluta, le decimos en Colombia a nosotros. Creo que les llaman aspirantes, si me estoy mal. A las familias caminando por... He visto que en el ejército español, esa prenda, que aquí la llamamos nosotros pava, es muy común, ¿no? Es una prenda que les dan de dotación. Aquí en Colombia no nos la dan de dotación. Si usted quiere una prendita esa, tiene que comprarla. Pero ya habéis visto que casi en todas las fuerzas la utilizan. Orden cerrado, papi. Orden cerrado. Orden cerrado. Nosotros le llamamos acá. Es una frase, no sé si ya no la utilizan, pero nosotros decían... Orden cerrado, mierda pa'l soldado. Eso era uno mucho lo que volteaba, ¿verdad? Nosotros le llamamos acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Está bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo le pondría más de 25 años al segundo de acá. Se ven bastante mayores. O sea, me creería yo que en ese aspecto la edad máxima es un poco más grande. Porque aquí en nuestras escuelas la edad máxima para usted poder ingresar son 24 años. Si usted tiene más de 24 años ya no puede ser militar. Veo que allá como que la edad es un poquito más grande, ¿no? Porque se ven bastante mayores. Pondría por unos 25, 26 años, ¿no? Más o menos les pondría. Sí, pero es que se ven bastante mayores, muchachos. O sea, se ven de unos 25, hasta podría decir que 30 años, si no me equivoco. Dentro universitario de la defensa. De Merelas, Merelas. Están los muchachos. Están viendo acá matemáticas y toda esa vaina, parce. Puro MacBook, vea. No, es pulido, es pulido. Por eso les digo, muchachos, vuelvo y les repito. Y aquí se ven bastante mayores. No, no. Deben tener más de 25 años estos parceiros. A lo bien. Se parecen hasta de mi edad. Bueno, muchachos. Ahí los leo en los comentarios. Muy bonita esa escuela, ¿no? Estos deben ser alojamientos, creería yo. Este video es antiguo, ¿no, muchachos? Este video creo que es de hace 6 años, pero está muy bien hecho. Uf, qué chimba. Chimba es algo bueno, tranquilos, ¿no? Qué pulido. Yo soñaba con tener ese overall de bueno, parce. Pero bueno, será de pronto en la otra vida. Ah, bueno, aquí ya van a ser prácticas, me imagino. Pregunta seria, muchachos. ¿Dónde queda la escuela? ¿En qué parte de España queda la escuela? Se ve mucha llanura, ¿no? Bueno, al fondo se ve una montaña. Pero se ve bastante llanura. Se fueron. Ese fue mi sueño frustrado, parce. Pero realmente, mi inspiración inicial para ser militar era ser piloto. Aquí le están haciendo la chulera, güey. Esto que fue aquí, güey. Esa tra... Ay, pero echemos para atrás. Esto es muy curioso, muchachos. Chávenlo para atrás. Nunca lo había visto en una mujer. Le hacen la T, ¿no? Mire. ¿Por qué les hacen la T, muchachos? Ahí es. Esta niña tiene que calvearse. ¿Sí o no? Pues será que no. ¿Por qué les hacen la T? Pregunta seria, ¿no? ¿Por qué volaron? ¿Por qué ya hicieron su primer vuelo? Sí, vea. Le hicieron una T a los tres. Con oberito del obrador de vuelo, Tintí. Con su bolsito de piloto. Relajaditos. Elegante. La fuerza aérea siempre ha sido... Muy bacana. Este ya es un avioncito más avanzado, ¿no? Este ya es con turbina. O sea, no es de hélice. Este ya es un avioncito más avanzado. Ahí está el Ray entregándole el título. Aquí ya se graduar, me imagino. Ya es como la ceremonia de graduación. Yo he visto que este acto solo se hace al Ray, ¿cierto? O sea, porque he visto en otros saludos no más. Y al Ray solo le hacen el saludo militar. Y le agachan la cabeza, ¿cierto? Es solo al Ray, muchachos. Hay unos de la Armada. Qué bacano cuando uno se gradua, parce, ya. A buscar rigor. Los de blanco la tienen más fácil, ¿no? Aquí todo es desde el inicio. La formación. El juramento de la bandera. Todo un recuento, ¿no? El estudio. La formación es muy bacana, hermano. Todo muy culido. Muy elegante, muchachos, el video. Muy, muy bacano. Bueno, señores, un videíto corto, pero sustancioso, ¿no? Espero que les haya gustado, ¿no? Este video me trae muchos recuerdos de mi paso también por la escuela militar. Creo que es muy bonito recordar, porque ahí es donde realmente estamos haciendo lo que nos apasiona, ¿no? Cuando nos estamos formando, siempre estamos motivados porque ese es nuestro sueño, ¿no? Llegar a ese grado inmediato después de salir de la escuela. Muy bacano el video, parceros. Hoy les repito, ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, compartan el videíto, dejen el like. Y nos estamos viendo ya desde el próximo, muchachos. Chao.